69 firmas a favor de la gratuidad y calidad de la educación superior en una carta publicada en el diario El Mercurio. Académicos, estudiantes, miembros de la nueva mayoría mostraron su apoyo a la iniciativa. Y entre ellos también estaba Marco Enrique Somirami. Un respaldo que para algunos se traduciría en un acercamiento entre el ex candidato presidencial y el bloque oficialista. Meo está defendiendo la reforma de la presidenta Bachelet y eso me parece muy bien. Creo que él ha entendido que si quiere tener alguna opción presidencial, esto es con la nueva mayoría. Fuera de la nueva mayoría es muy difícil. Probablemente estos son algunos de los gestos de acercamiento que está haciendo para que sea el candidato de la nueva mayoría el día de mañana. Pero la democracia cristiana es crítica ante la posible recandidatura de Enríquez Somirami. No podemos prestarnos ni para el tironeo de alguno de derecha ni tampoco para el coqueteo de Marco Enríquez Somirami. No vamos a renunciar a tener nuestro propio candidato presidencial. Marco Enríquez le hizo de alguna manera el juego a la derecha el año 2009, posibilitó el triunfo de Piñera y eso nosotros no lo vamos a olvidar. Ellos no querían primarias en todo Chile, las querían en Rancagua y en Talca. Esa sí fue una diferencia. Pero ya pasó, eso ya fue. Ya no me imagino a ningún partido progresista de Chile restarse de primarias. El ex candidato presidencial aseguró que su apoyo a la carta fue porque la gratuidad en la educación superior ha sido su causa principal en la política. Y si se suman los humanistas, si se suman los hipercríticos, los ultracríticos, los no tan críticos, y todas las fuerzas vengan de donde vengan, ahí voy a estar. Si está la nueva mayoría, bien por la nueva mayoría. Si están los humanistas, bien por los humanistas. Nosotros los progresistas también vamos a estar en el discurso transformador de la educación chilena. Un nuevo acercamiento que se enmarca en una serie de encuentros que ha tenido el ex candidato presidencial con diputados de la nueva mayoría. La semana pasada se reunió con Pablo Lorenzini y hace más de un mes con el diputado Gabriel Silver. Bárbara Vial, CNN Chile.